Estamos dándole buenos días al jefe de policía de Montevideo, Diego Fernández. ¿Cómo le va, inspector? Buen día. Buenos días. Muy bien a usted. Buenos días a usted y a la audiencia. Gracias por recibirnos. Bueno, hemos tenido algunas novedades relacionadas con la actividad de la policía en estos últimos días. Hemos sabido de números que van bajando en cierto tipo de delitos, concretamente que se cometen, especialmente aquí en Montevideo. Y esto parece que está conectado fundamentalmente, digamos, a las nuevas medidas que fueron asumidas en su momento por las autoridades, por ustedes concretamente, imaginando un área de... o como una especie de cerco, ¿verdad? Al delito que se había desatado golpeando fuerte a los montevideanos. La primera impresión, entonces, es de satisfacción, me imagino, por estos números. Bueno, sí, realmente. Pero los números hay que relativizarlos. Tenemos que atravesar un periodo de tres meses a los efectos de tener una tendencia firme. Por ahora lo que son buenos resultados y ahí limitamos nuestro análisis. Pero sí nos dan... nos marcan un camino a seguir adelante. Los números son reflejo de actividades profesionales que se están realizando y llevando adelante. Esas actividades que son múltiples, algunas vistas por la población, en cuanto a operativos que se hacen en diferentes partes de la ciudad, otras que no se ve el personal, pero el personal de investigaciones que está trabajando en todas las zonas con mucho ahínco, está arrojando los primeros resultados. Por supuesto que no hablamos de que la ciudadanía tenía un flagelo de delincuencia sobre ella, sino que lo sigue teniendo. Los que estamos, después de bastante tiempo, después de bastante tiempo quebrando esa tendencia ascendente. Y más de eso no podemos decir, porque sería poco serio con la gente, decirle que esto va mucho mejor porque la gente sale a la calle a diario y sabe cómo está el tema de la delincuencia. Pero entendemos que vamos transitando por el camino adecuado. Claro. Ahora, hay un mayor patrullaje, por lo menos. Esa es la impresión visual que yo personalmente tengo. Otros vecinos de otras zonas, por ejemplo, pueden pensar diferente. Pero hay también en el comentario, se ve más policía, policía caminando, policía en patrullero. ¿Cuáles son las tareas que específicamente lleva la policía, además del control que obviamente uno piensa que deben realizar? ¿Cuáles son las indicaciones que tienen con respecto al orden público esos policías que patrullan nuestra ciudad? Básicamente, el mayor patrullaje está inscrito dentro de una de las tareas más importantes que desarrolla toda actividad profesional policial. Está la prevención, la disuasión y la represión. Había dicho, hablando con ustedes en una oportunidad, de que en la represión nuestra policía está situada en un buen nivel. Cuando hay delitos importantes, son aclarados, son detenidos los delincuentes, se reúnen las pruebas y se someten a la justicia. Ahí estamos en un alto nivel. Pero estamos fallando bastante en la actividad de disuasión. En prevención y en disuasión, en dos tareas. Pero sobre todo en la disuasión estábamos fallando. Entonces todas estas tareas de mayor patrullaje, mayor presencia, están inscritas dentro de justamente esa actividad. Disuasión. Para la disuasión, nosotros lo que hemos implementado es un trabajo por capas. Entonces, reforzar el policiamiento básico de las seccionales en cuanto a los policías que patrullan en los barrios, en las actividades principales, en la policía comunitaria que va directamente a los barrios a conversar con los vecinos, aunque no se hayan producido delitos acerca de su policía, a la gente. Y por otro lado, como les decía ahorita, es que la gente no ve, que ya no son de disuasión porque vamos directamente dirigidas a los delincuentes, a los que sabemos que son delincuentes, pero a veces no lo podemos probar porque no tenemos las pruebas, tratamos de ejercer un mayor control sobre ellos. Bien. Básicamente es eso. Pero me gustaría hacer una puntualización, que no va únicamente estas herramientas, que son diferentes y cambian semana a semana y día a día. Nosotros, la herramienta informática hoy nos permite llevar un análisis online, el pulso online de la seguridad de la ciudad. Diariamente nosotros vemos los delitos, cómo se han producido, qué tipo de delitos, en qué lugares de la ciudad, en qué cruces, en qué calles, como dije hoy, los tipos delictivos, en los horarios que se producen, y vamos aplicando las operaciones policiales que hemos logrado, sí, que sean muy dinámicas y versátiles a la necesidad de la gente. Yo creo que hemos dotado de una agilidad que era imprescindible a los operativos para adaptarse a los vaivenes de la delincuencia, que por supuesto no es estática y cuando ve que tenemos un operativo en un lugar, se corre para otro. Claro. Y cambian inclusive en modalidad delictiva, pero me gustaría hacer un alto en cosas que a veces no se ven. Sí. Nosotros tenemos como patrón de medida la rapiña, porque es el delito más denunciado. Sabemos perfectamente que los hurtos, si no son de muy alto valor, la gente a veces no los denuncia, una garrafa, una bicicleta no los denuncia. Sabemos que a veces es un arrebato, si no fue mucha cantidad de dinero o si no fueron documentos o tarjetas, las personas no lo denuncian, porque lamentablemente somos muy conscientes de que se está haciendo un poco costumbre. Entonces hemos desarrollado algunas tareas para apoyar esa franja de delito. Sobre todo los delitos contra la propiedad van a tener a partir de ahora, el fin de mes, un elemento que nos va a ayudar mucho. Nosotros teníamos que cuando esos hurtos o delitos contra la propiedad, que son variados, eran de poco monto económico, no se les daba la atención profesional total o correspondiente. Sí. Me refiero a que la Dirección Nacional de Policía Técnica, por la multiplicidad de tareas que tiene que realizar, a un hurto de poco valor, no asistía a ese relevamiento de la escena de lecho. La Jefatura de Policía de Montevideo ha formado una unidad de levantamiento de escena de lecho, por supuesto, entrenada por la Dirección Nacional de Policía Técnica, a su vez con una superintendencia técnica de los especialistas, que va a atender los delitos contra la propiedad de bajo monto económico. Porque nosotros no medimos el impacto de un delito por el valor del dinero, el dinero o las cosas que se robaron, porque por lo general el delito contra la propiedad se ingresa al ámbito privado de las personas, se ingresa a su casa, a su lugar, a su oficina, y tiene un... eso es doblemente... puedo decir, transaccionatorio para la persona. Le llevan lo que compró y lo que es de él, y todavía le ingresan a su ámbito personal, ámbito familiar o ámbito privado. Sí, es espantoso, ¿no? Es una de las cosas que más genera temor. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a tener... Ya está funcionando, pero estamos en momentos de testeos de los equipos, del funcionamiento de la unidad. Vuelvo a decir, el personal fue formado por la Dirección Nacional de Policía Técnica y tiene la superintendencia técnica de Policía Técnica, por supuesto que primero vas a poner en conocimiento oficial de los jueces el trabajo para que tenga validez su trabajo, pero se van a atender esos delitos contra la propiedad de bajo monto económico, pero que es un alto contenido emocional en las personas. Así que vamos... Las baterías de herramientas que estamos implementando son muy variadas. También aprovecho para decirle que estamos en muy poco tiempo, no tengo fecha, pero va a ser antes del fin de año, y yo aspiro a que sea en octubre, pero va a ser antes del fin de año, una nueva unidad de violencia doméstica, en la zona oeste de la ciudad. Geográficamente va a estar en San Quintín y Carlos Bahía Ramírez, allí en la esquina. Es un lugar que va a poder acceder de todo el oeste de la ciudad. Por tanto, hoy por hoy tenemos una única unidad de violencia doméstica en el centro de la ciudad, a una cuadra de la Plaza Cargancha. Realmente no es fácil acceso a todo el mundo. Y aspiramos a que en el año entrante podamos desarrollar dos más, una en cada zona de la ciudad. Los efectos de pasar de una operativa reactiva ante problemas de violencia doméstica y de género, y mutarla, llevarla a que sea proactiva. O sea, buscar donde se generan, primero, las faltas o los hechos que después derivan en delitos. Vamos a tratar de ser proactivos, buscar el lugar donde se produce el delito y evitarlo antes de que se dé, o cuando esté comenzando a darse. Yo creo que es otro elemento muy importante porque cuando hablamos de violencia en la sociedad, lo que debemos tener en cuenta es que la principal usina creadora o generadora de violencia en la sociedad está en la familia. Más allá de la estructura que tenga la familia tradicional, o otro tipo de familias que están desarrollando, no viene a caso de tallarlos, pero sí en ese hogar... Sí, se producen hechos violentísimos. Se producen, y es la usina generadora. Los niños que salen a la calle de ahí, lo que hacen es reproducir la violencia que viven en su ámbito privado. Por lo tanto, es otra de las áreas en las que estamos abocados a darle mucha importancia. ¿Cuánto comenzará a actuar en la brigada para atender los llamados delitos menores? Bueno, esa unidad que va a atender ese tipo de delitos va probablemente... Digo, probablemente porque estamos en los ajustes técnicos, ¿no? Sí. A fines de la semana que viene o en la siguiente ya va a estar trabajando. Ya está reunida, ya tiene los equipamientos, lo que estamos en el momento de testeo para que no haya errores una vez que salimos a la calle, ¿no? Pero ya va a estar a disposición de la policía en general. Sí. Las seccionales, cuando se han hecho menos, se va a ir. Por supuesto, no se va a ir ante un hurto de la Rafa, ¿no? Ajá. Es un rango... Vamos a un rango inferior al que hoy tenemos. Pero un hurto en una casa de familia, donde cerraron una televisión, una computadora o muebles, se va a ir, que antes no se iba. De forma también de dar una respuesta a la gente. Bueno, la gente tiene que... Cuando nosotros decimos, nos estamos ocupando de la seguridad, que vea la realidad de que nos estamos ocupando en serio por alguna escena de delitos muy importantes. Ahora que la gente de SSI, habitualmente la televisión, se da cuenta de lo importante que es relevar adecuadamente una escena de un delito, por las huellas digitales, por las huellas de ADN que quedan en el área. Y muchas veces son robos de poco monto económico, pero esas personas también pueden realizar robos u otro tipo de delitos de mucho mayor envergadura. Por lo tanto, es muy importante esta tarea. Señor, es el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández. Nuestro agradecimiento por estos minutos. Y bueno, que tenga mucho éxito en todas estas iniciativas. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Y el éxito de nosotros es el éxito de todos. Sí, 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 sí. Es decir, el éxito se le desea a la persona y a todos los que están trabajando, pero fundamentalmente por los efectos sociales que eso provoca, ¿verdad? Como vaya aquí. Hasta muy pronto. Adiós. Es un gusto como siempre. Adiós, adiós.